Bueno, profe, felicitaciones por el triunfo. Bueno, esta conferencia va a ser a lo mejor más larga que la anterior, pero bueno, es otra situación. Sí, la semana pasada no quise hablar porque estaba muy caliente, y cuando estoy caliente no hablo. Mejor no hablar, sí. Entonces, yo le pido disculpas, pero suele suceder de repente a un ser humano que puede hablar de cualquier mesera cuando no está bien. No, pero profe, bueno, ahora el equipo clasificó a la final de la zona sur. ¿Cuál fue el mensaje que usted le dio a sus dirigidos entre el domingo y hoy día para que pudieran sacarse esa derrota que dio en contra de Sandino y afrontar este partido que, bueno, ya tenían 5-1 del partido de ida y poder aguantar y obtener la clasificación? Lo único que les dije es que tenían que aprovechar esta oportunidad porque el partido iba a ser televisado para todo el país y los jugadores nuestros se quieren mostrar. Creo que hicimos un gran primer tiempo hoy día, un gran primer tiempo. Es más, yo diría que fue incluso un poco injusto el gol que nos hicieron y quedaron ellos arriba en el marcador. Pero eso fue una sola pelota, bueno. La cuenta de ahorro que traíamos era importante. Pero yo quiero destacar también que nosotros tenemos jugadores, por poner un ejemplo, hay algunos que tienen dos horas de vuelo. O sea, la experiencia que tienen es mínima. Si tomamos en cuenta el tipo básquet debe tener mil horas de vuelo, hay muchachos en el equipo que tienen dos horas de vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que son jovencitos que están haciendo... Que están recién comenzando. Que están recién comenzando y se plantaron aquí muchos de ellos a jugar de igual a igual con el último campeón de fútbol chileno. Todo lo que digan, a lo mejor Guachipato no está pasando por un buen momento futbolístico, pero es una gran institución y tiene grandes jugadores. Y nosotros me parece que hicimos lo que hay que hacer, jugar con valentía, con coraje, con corazón y jugar bien al fútbol. Y yo creo que muchos pasajes del partido lo hicimos. Ok, profe. Eso nomás, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta el próximo partido con Ño Blancé.